Chino se fue a vivir a otra casa, vamos a hablar ese tema, y se fue acusando a Doña Vicenta, a la familia de Doña Vicenta, prácticamente de ladrones, que le robaban sus cosas. Oigan nomás, este tema, vamos a hablarlo aquí donde el primo Manolo, el día de hoy. La intención de irse a vivir a otra casa, yo me imagino que es para que le termine en su casa, acordémonos que él tiene una casa en paredes, entonces, él pensaría, yéndome de aquí, voy a dar más lástima, y me van a terminar la casa, o cuál sería su plan, que le manden para mantenerse, porque la verdad, trabajar no quiere, no quiere. Pues, prefiere vivir de los videitos, y yo diría, pues, le quedaría algo, si él hiciera sus propios videos, su propio canal, pero no de gato de otro, como este, no de gato de este. Siendo gato del pollo, nunca le va a quedar nada más que, para los frijolitos, lo único que le pueden pagar, eso es más que claro. Pero, él se fue causando lástima, que pobrecito, le robaban sus cosas, por eso se va. La verdad, no creo que nada de eso sea cierto, será algo que se inventaron, para poder recibir dinero, para que lo sigan manteniendo, para que le manden para terminar su casa, que tiene su casa en paredes, todos lo sabemos, que ya nunca la pudo terminar. Se la estaban haciendo, la cual después, las ayudas las cortaron, la casa se quedó donde está. Pero, qué lástima que haya gente así, que se ponga a decir cosas, para que les manden sus remesitas, para que le llueva su dinerito. La verdad, es tremendo, el tremendo. Uno nunca quisiera hablar de estos temas, pero al ver todas esas cosas, no queda más que decirle sus verdades a todas estas gentes, porque trabajar no quieren. No quieren trabajar, quieren que los mantenga, que les manden, y cuando no les mandan, hasta se enojan, imagínense. Entonces, como dijo alguien, no puede ser posible, todo esto hay que decirlo, ¿para qué? Para que les dé un poco de vergüenza, por lo menos. Para que les dé un poco de vergüenza, y se pongan a hacer algo más productivo. Más productivo, y no andar de gatos, del pollo, así prácticamente lo vamos a decir. Es lo que es, y las cosas no se pueden cambiar. Para que ellos hagan algo, tienen que dejar de andar de gatos. Así de simple. Pero bueno, yo estoy seguro que ellos no van a cambiar, porque no quieren cambiar. Es que está cabrón, la situación está tremenda, está bien cabrón. Así que, eso es lo que es. Gracias a todos por llegar a ver este video, por llegar a ver el final de este video. Andamos al millón, activados, el primo Manolo con todo. Y así que gracias a ustedes, estamos acá. Gracias por esos likes, nos regalan esos comentarios. Nos miramos en un próximo video. Que tengan excelente día. Gracias a todos. Bendiciones.